¿Estoy lista, maestro? ¡Oh! ¡Mami! ¡Me ha lastimado! ¡Chismosa! ¡Oh, basta, Berlioz! Por favor, hijito, tócame esa cancioncita tuya tan bonita. ¡Sí, mami! Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. El sol feo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios. Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Al cantar escalas y arpegios. Ya verás que con el diario practicar. Bien se puede en poco tiempo progresar. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do. Canta tus escalas y arpegios. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do, do, mi, sol, do, sol, mi, do. Y aunque es fácil no lo sé comenzar. Practicando se consigue dominar. Si gran músico desea ser un día tú. Con escalas y también arpegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!